Hola, ¿cómo están? Los estábamos esperando. Hoy les traje para mostrarles, bueno, y para contarte Gabi, les quería mostrar el tema de la escala de valores. Acá traje con algunos colores, unos colores tierra, verde, negro, azul. La idea es contarles que no hace falta tener todos los colores. Entonces, estos están realizados, estas muestras están realizadas con óleo, pero bueno, bien se pueden hacer con acrílico. Los colores de óleo siempre son como más fieles. Más fieles, sí, para hacer este tipo de trabajos. Esto está realizado en cartulina, es como para tener un ejemplo, ¿viste? Sí, sí, sí. La idea es explicarles eso, que no hace falta tener toda la gama de colores que están en el mercado en venta. Bueno, yo acá les quería contar que con, por ejemplo, acá con el tierra siena tostada, teniendo el blanco y el siena tostada, en 20 casilleros, yo fui realizando toda una gama de colores. Y en esto de los tierras, fundamentalmente está bueno para que vean a qué color tiende cada color, ¿no es cierto? Claro, que tira a los rosados. Exacto. Pero, bueno, la idea es esa, que es del blanco al tierra siena tostada, toda la gama que se puede hacer. Acá hay 20 casilleros, entonces ves que tiende, va tendiendo a los rosados. Acá lo realicé con el color ocre, menos casilleros, así que menos es la gama de colores, el siena natural, pero vele, le hace falta tener tantos colores. Claro, y te hago una pregunta para que la gente se lo tiene ganas de hacerlo, que yo estaba pensando que a lo mejor está bueno cuando terminaron un trabajo y queda en la paleta algo de color puro, aprovechar ese color que queda para hacer la escala. Y te preguntaba, vos cómo haces, vas agregando al color oscuro, le vas agregando una pizquita del blanco. Se puede arrancar desde el blanco o del color oscuro. Pero siempre es una pizquita, por ejemplo, al blanco le agregamos una pizquita del tierra, nos lleva a este. Al preparado este, una pizquita otra vez del tierra. Y así sucesivamente que vamos a llegar al tono. Igual creo que por ahí arrancando de lo oscuro es más fácil. Sí, es más fácil llegar al blanco. Porque el blanco enseguida se contamina de color, ¿verdad? Pero siempre es una pizca. Bueno, eso va también en la escala que vos quieras de la cantidad. La idea era mostrarle que, bueno, acá tenemos con el negro, con el negro también. La escala de grises. Claro, todos los grises. Después tenemos con un azul ultramar, así que vamos a la tendencia de los celestes. Y con el verde de cromo. Pero esa es la idea, es que la cantidad de colores, que no hace falta comprarse todos los colores. A veces teniendo pocos, en realidad tenemos muchos. Y además cuando uno quiere realizar, por ejemplo, un diseño que no lleve gran cantidad de colores. O sea que sea, por ejemplo, puede ser monocromático, como este. O en la gama de los sepia. Está buenísimo porque uno ya sabiendo para dónde varía el color, lo puede utilizar. La verdad que es un ejercicio lindo. Y las que ya hace rato que pintan, es bueno que lo vayan teniendo. Claro, sí. La verdad que a mí me sirvió bastante esto. También sirve mucho para la evaluación de colores cuando estás pintando alguna fruta o algo. Claro, para dar volumen. Para dar volumen. Bueno, la idea era esto, mostrarlo un poquito, hablar un poquito de los colores. Y que tampoco también vayan profundizando un poquito lo que es el color. No solamente el hecho de pintar de memoria, sino poder armar. Porque esto da muchas posibilidades para que ustedes puedan crear sus propios. Esto lo pueden realizar con cualquier color. Es una experimentación. Claro, sí. Está bien. Así que bueno, es lindo para los profesores tenerlo en el taller para mostrarle a los alumnos. Está muy bueno. Así que bueno, nos vemos en un próximo programa. Y vamos a seguir ampliando. Ampliando. Listo, nos vemos. Listo, nos vemos en un próximo programa. 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 CC por Antarctica Films Argentina